Hola, hola, hola amigos, soy Ruy Play, esta vez estamos sacando un nuevo video para el canal Esta vez solo quiero anunciar que voy a seguir subiendo videos, obvio Y que también voy a hacer un especial que lo tuve que haber hecho, perdón, pero lo voy a hacer Así que va a ser de preguntas y respuestas, una segunda parte Así que dejen sus comentarios abajo en la descripción Y por cierto, por cierto, por cierto Tienen que dejar preguntas Porque yo veo que ustedes no ponen muchas preguntas como yo siempre lo digo Así que nada, tienen que hacerlo porque si no, no puedo Así que nada, espero que les haya gustado el video Así que eso Espero que les guste, que se suscriban, que le den like Y que dejen sus preguntas Así que sin nada más que decir Supongo que es un chau Ah, y lo más importante de todo es que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!